¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que tu día esté hermoso, brillante. Primero déjame agradecerte muchísimo por darle click a este video, por pasar este rato conmigo y ser la mejor versión de tu persona. De verdad, lo estás haciendo muy bien. En todo caso, tengo preparada esta bolsita que voy a llenar solamente de buenas vibras y te la voy a mandar directamente hacia ti. Para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor, si es que lo necesitabas. Así es, por fin, después de muchísimo tiempo y de que me lo estuvieron pidiendo demasiado, aquí está el video inspirado en BTS. En este canal hacemos muchas actividades, así que si te gustaría ver la versión de accesorios, lo podemos hacer. Es también uno de los fuertes en este canal, pero en esta ocasión haremos decoración. Estoy muy emocionada y ahora, como este video es muy especial, viene con una sorpresa. Cada uno de los proyectos que estarás viendo el día de hoy, los voy a regalar. A una bella personita que sea parte del ARMY. Serán tres ganadores. Y para participar debes de dejar un comentario en este video, diciéndome que quieres participar y también cuál es el proyecto que te gustaría tener. Y muy importante, de qué parte eres. Eso es importante porque un proyecto en particular, por la forma en que está hecho y el tamaño, va a estar muy complicado de enviar. Supongo que podría enviarlo en una cajota, pero no me asegura a que llegue con vida. Entonces es importante que seas de la Ciudad de México para que te lo dé en persona. Y si también te entusiasma verme, conocerme y darnos un abrazo y así, y pasar un ratito bonito. Supongo que eso también es parte de la sorpresa, creo. Los otros dos artículos no son un problema para enviar, así que puedes participar desde cualquier parte del mundo. No importa, pero de todos modos quisiera saber de dónde eres. Voy a estar eligiendo el ganador de este sorteo desde el momento que estoy publicando este video, un mes después. Para tener más oportunidades de ganar, me puedes seguir en Instagram. Ahí voy a estar anunciando a los ganadores. Y como algo extra, me encantaría, me fascinaría que compartieras este video. O el que tú quieras, a una mix. Alguien que le encante a BTS seguramente le va a gustar este contenido. Supongo, creo, espero. Arby, confío muchísimo en ti. ¿De verdad me ayudarías demasiado para seguir haciendo lo que hago? A mí me encanta. Y bueno, suscríbete, dale like y disfruta el video. ¿Qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Primero vamos a necesitar cajas de cartón. Del tamaño de tu caja depende el tamaño del corazón que podrás hacer. Si quieres hacer una miniatura, por ejemplo, te serviría la pequeña. Pero en este caso yo voy a utilizar esta grande que primero desarmé. Y lo hice de esta manera porque tenían grapas. Y ahora sí, checando más o menos de qué tamaño me puede salir un corazón. Tomé una hoja para hacer la plantilla. Primero lo iba a hacer normal, a mano, que sí, a estilo libre. Pero después decidí que lo haría con ayuda de reglas. Si tú consigues, bueno no, justamente para este proyecto, ¿verdad? Pero me refiero en general una regla así que sea de círculos. Te la recomiendo muchísimo, te cambia la vida definitivamente. Y ya con este corazón, ya sabes, la vieja técnica de doblar a la mitad. Para que después cuando se doble tengamos el corazón bonito. Hacemos la plantilla. Después le acomodé un poquito abajo para que no quedara el corazón tan puntiagudo. Y ya esta sería nuestra plantilla. Así vamos a recortar dos corazones. Y ahora la parte del cartón que estás viendo aquí, del que pude sacar tiras más largas. Corté tiras de 6.5 centímetros. Y no sé si notarás, pero las líneas de la caja natural se ven que están en horizontal. Y la verdad yo te recomendaría que lo hicieras en vertical. Para que con estas mismas líneas nos ayudáramos para que el cartón se curve a la hora de pegarlo al corazón. Y si no, le puedes hacer como yo que corté con el cúter líneas en vertical por todo alrededor. Para que después tuviera la forma. Y ahora, es muy importante que para la base se pegue este cartón, estas tiras, encima del corazón. Y mientras que vamos pegando, vamos procurando que quede la forma del corazón muy bonita. Después, el otro corazón va a ser la parte de arriba. Y como te pudiste dar cuenta, los dos tamaños son iguales. Porque estas tiras de ahora 4 centímetros, le van a pegar por fuera para que le pone como una tapa. Así como lo estás viendo. Y pues a este también le hice las líneas con el cúter para que se pudiera tener una flexibilidad el cartón. Y pudiera tomar la forma del corazón. Y así ya tenemos nuestro corazón. Nos fijamos mucho que si impone la tapa. Por ejemplo, en mi caso, tuve que dejar un poquito fuera lo que es la parte de la punta. Y lo rellené ese espacio con el silicón. Y ahora, en un recipiente voy a mezclar agua y también pegamento blanco para poder forrar esta cajita. Le hice pedacitos de revista. Lo ideal es que sean de periódico, pero yo nada más tenía de revista. Y fui pegándole a absolutamente todas las superficies de la caja. Ambos, la parte de la base y de la tapa. Para que quede liso y después sea más fácil de decorar. Y ya está seca la caja. Si tienes tus bellos recortes acumulados de BTS, te recomendaría que los dejaras adentro. Para que también cuando la abrieras, diera que si el bello toque. Y no tuvieras tampoco la necesidad de pintarlo. Yo no lo voy a pintar, yo lo voy a dejar así. Y bueno, vamos a forrarlo. Tenía varias opciones. Estaba pensando que el corazón fuera por la canción. Pero yo creo que sería más apropiado el corazón morado. Con el logo de BTS. Tenía yo la opción de hacerlo con foamy moldeable. O también como si fuera una piñata con papel china o crepe. Pero caí en cuenta que creo que quedaría más bonito con tela. En este caso yo utilizaré fieltro. Para que siga cerrando la caja, voy a marcar primero hasta donde llega la tapa. Y ahí será nuestra marca en donde hará el límite para forrar. Y vamos a utilizar el corazón de molde para que sea nuestra primera pieza. Y te acuerdas que también utilizamos tiras largas. Pues esa será la forma también de forrar. Voy a estar cortando. Y algo que no había mencionado es que yo ya ocupé un corazón. Pero en caja de MDF. Y alguien en los comentarios me dijo que si podíamos utilizar cartón. Y me pareció muy buena idea. Y me quedé con ganas de hacer una cajita de cartón de corazón desde entonces. Si no has visto ese video, si no has visto ese video, velo a checar. Es en donde hicimos pastelitos falsos. Como viste, le dejé una pestañita. Iba de hacerlo más largo, pero puede ser que se haga mucho oculto. Entonces decidí no hacerlo. Y vamos a pegar procurando que quede el contorno lo más juntito posible. Y como te dije, vamos a hacer tiras largas para forrar toda la parte de abajo. Y así quedó de arriba, de abajo. Me parece que quedó bastante bien. Ahora estoy utilizando el mismo cartoncito con el que hice la caja. Hice aquí el logo de BTS. Te doy mi secreto por si es que se te hace complicado. Porque son líneas que si no las haces tan exactas, puede ser que no se parezca en nada el logo. Yo lo coloqué enfrente de la computadora. Así. Y marqué los puntos. Guiándome con esta línea recta de en medio. Así como lo oyes. Lo puse enfrente de la pantalla. Me guié de cada punto de cada esquina. Y ya después con una regla se me hizo mucho más fácil guiarme para que quedara muy bien y perfecto. Ahora voy a recortar estas dos partes. Y vamos a pintar el logo en el mismo filtro. Con una esponjita. Y aquí tengo ya el primer paso que será tener moldes. Esta página de aquí que seguramente es un blog que se llama Crafty Fianello. Tiene ya seleccionadas estas plantillas. Que podemos ver que está por personaje. Y de hecho también tiene de más como Hello Kitty. Pero pues eso ya lo veremos después. Si es que nos da los proyectos. Te hice todo un tablero en Pinterest que se llama BTS. Como puedes ver aquí. Te dejo el link aquí abajo en la caja de descripción. También si quieres seguirme pues estaría bien padre. Y en sí si ves aquí dice que la cabeza serán dos veces. En esto no le pongas tanta atención. Porque esto es para hacer figuritas como estas que estás viendo. Que son en 3D. En este caso yo solamente voy a ocupar una pieza cuando dice dos. Porque lo vamos a hacer en 2D. Estas imágenes las vamos a descargar. Y las vamos a acomodar en un documento. Puede ser en Word o en Pages. Para después mandarlo a imprimir. Y después ya de impreso. Se ve más o menos así. Yo lo dejé en blanco y negro. Porque la verdad no tiene caso que lo imprimamos a color. Si ya tenemos la referencia aquí de los colores. Y estas piezas de aquí las vamos a recortar. Para después copiarlas en fieltro. Y como te acabo de mencionar. Yo voy a ocupar fieltro. Yo tenía la fortuna de ya tener estos. Pero pueden comprar por medios. Si es que tú quieres tener tu colección de colores variados. Y son bastante económicos en las tiendas de telas. De hecho a mí me faltaban 4 colores más. Y fueron 40 pesos de todo esto. Pero también a lo mejor tú escogerás 1, 2, 4 personajes. Y yo voy a hacer todos. También por eso es de que necesito tantos colores. Y llevo cortando un rato. Como puedes ver tengo aquí separado por bolsita. Las piezas con su personaje. Pero pues mientras que vas cortando puedes ir cosiendo. Y después de esto vamos a coser. Y en cualquier figura ya con las piecitas. Vamos a empezar a armar. Si no quieres utilizar muchísimos colores. Porque en todas las piezas mínimo son 2, 3 colores. Te recomiendo utilizar hilo transparente. Es común de encontrar. No te preocupes. Y pues vamos a coser de manera clásica. Con aguja. Y esto lo haremos con todos. Y así quedó. Y así quedó. Como podemos ver. Se le ve en donde están las costuras. Aunque el hilo es transparente. Entonces todavía tiene este efecto de fieltro. Y hay algunos detalles que son muy delgaditos. Que según yo iba a pintar. Pero el fieltro es un material que cuando utilizas plumines. Ya sean de agua o de aceite. Muchas veces suelen correrse y no verse tan bien. Entonces con fines de que se vea lo más bonito posible. Voy a estar bordando los detalles. Que la mayoría son en negro. Solamente hay uno que es en blanco. Y ahora vamos a cortar los banderines de esta misma tela de fieltro. Yo tengo aquí este molde que me hice de folder. Para hacer el pico doblé una cara. Así. A la mitad. Y de aquí partí para hacer las puntas. Pueden ser más pequeñas o más altas. Como tú quieras. Y ya lo marcamos aquí en el fieltro. Y yo lo voy a hacer con dos colores. En lila y en azul. Y para colgarlo primero vamos a tomar un palito de bandera. Estos son de los gruesos. No es tan delgado. Y como puedes ver lo dejé un poco más largo de lo que lo voy a querer. Esto es porque vamos a colocarlo de esta forma. Y vamos a doblar el exceso. Para poder coser aquí pegadito al palo. Y así es como quedaron los banderines. Ahora voy a tomar este pedacito de cartón. Y voy a recortar de otro color de fieltro esta medida. Hay mucha posibilidad de diseños. Puede ser que solamente sea un rectángulo de otro color. O también puede ser solamente una orilla. Pero esta será la medida para ambos banderines. Ok. Ya sé qué hacer. Recorté dos rectángulos. Y ahora hice otra planilla todavía más pequeña. Dos centímetros más chicos que este rectángulo. Y voy a recortar un rectángulo de aquí y otro acá. Y los voy a invertir para que los dos banderines tengan los mismos colores. ¡Tarán! Este está cosido y este no. Y es que te voy a dar unos ciertos tips. De repente podrás ver como que si lo ajustas de aquí puede quedar grande de acá. Pero no te desesperes. Mientras que vas cosiendo se puede notar que como fue a medida sí embonan las piezas. Y esta es una costura que hice diferente. Que sí me gustaría que la checara. Que no es la clásica de arriba, abajo, arriba, abajo. Esto es a modo de juntar dos piezas. Y no precisamente una encima de otra. Sino que queden, te digo, como piezas embonadas. Y de esta forma, como estás viendo, no sé explicar exactamente. Es el mismo método de ir juntando con el mismo hilo. Pero sí tenemos que ir teniendo precaución. Porque como el filtro se puede jalar y deformar un poco. Tenemos que tener un orden mientras quedamos cosiendo. Y ya en ese punto, la verdad, cosí demasiado. Ya aquí pegué con silicón. Estoy acomodando los personajes. Pero te digo la verdad. Lo pegué con silicón caliente. Fin. Además de que como cosimos ya cada uno de los personajes. Se ven bonitas las costuras. Aquí ya no se nota. Así que podemos hacerlo. Se vale. Ya casi para terminar voy a usar hilo. Este es para bordado. Pero puede ser de otro tipo. Por ejemplo, tengo este de acá. Que es más de nylon. Que se encuentra por carrete. Del que tú quieras. Y voy a utilizar una medida para que esta sea la de siempre. Y que si hacemos dos borlas, queden iguales. Y pues voy a tomar este hilo en color azul. Y así voy a dar varias vueltas hasta casi terminar el hilo. Voy a dejar más o menos como 20 o 30 centímetros. Y voy a recortar. Ahora lo sacamos con cuidado. Intentando que no se deshaga. Y voy a meter este pedacito de hilo por uno de los lados sin deshacerlo. Y también procurando que quede con doblez. Y voy a amarrar con este hilo. Voy a peinarlo un poquito con la mano. Y con este hilo o con cualquier otro. Puedes dejar inclusive más hilo de este para que hagas este siguiente paso. Pero como yo quiero que se destaque, voy a utilizar este amarillo. Y ahora sí vamos al otro extremo. Y vamos a introducir las tijeras para cortar esta parte. Y emparejamos. Y ahora una de estas puntas de la borla la voy a meter en la punta del banderín con una aguja. En la mera punta. Y después amarramos haciendo nudito. Y ahora sí como último paso vamos a tomar la bella cuerda. Y vamos a amarrar en cada punta para que quede como triángulo para poder colgarlo así. Y así le hacemos con el otro banderín. Y ahora sí terminamos. Este proyecto vamos a necesitar de imprimir otra vez si es que no quieres hacer el diseño a mano. Por si no sientes tanta seguridad de hacer el dibujo. Casi siempre yo hago los dibujos a mano alzada. Pero esta vez para que se pruebe de que se puede lo voy a hacer impreso. Tengo aquí esta ilustración. Es mi favorita. Pero tú puedes buscar de cualquier persona. No solamente de cualquier integrante de BTS. Pero para lo que lo voy a utilizar yo voy a escoger esta. Igual como viste está en el tablero de BTS que te dejo aquí abajo en la caja de descripción. El link que te lleva directamente a mi Pinterest. Y ahora sí vamos a un documento. Puede ser Pages o Word o el que tú quieras para que puedan modificar primero antes de imprimir. Y yo lo voy a recortar. No importa que esté pixelado porque como vamos a calcarlo vamos a procurar tener los más detalles posibles por nuestra propia mano. Yo voy a dejar así este documento lo más grande posible para que después se pueda utilizar para lo que lo queremos. Y mandamos a imprimir justo así. Y ya impreso se vería algo así. ¡Qué bello! Ahora vamos a tomar nuestra arcilla o material que se haga duro. Puede ser casero. O también yo vi la idea en si la estoy tomando de alguien que utilizó cartón. Entonces si tú quieres hacer la versión que a lo mejor sí no te durará tanto como esta. Pero significativamente será más sencillo. Puedes hacerlo solamente con que tengas un pedacito de cartón. Harás los siguientes pasos de la silueta y calcar todo y ahorita verás. Yo estoy utilizando esta arcilla que seca al aire. Se deja secar unas horas. Por lo general se recomienda 24 horas. Lo digo porque me lo preguntan mucho. Ya hemos utilizado muchísimo este material en el canal. Si es que quieres saber más sobre esto puedes irte a checar uno de estos videos anteriores. Pero pues es sencillo de utilizar. Es de amasar al principio un poco. En este caso como va a ser una película delgada la que necesitaré. Voy a utilizar el rodillo también para que la superficie quede lisa. Me puedo ayudar de rociar un poquito de agua para que maneje mejor. Pero sí necesitaremos esto. Ya con la silueta cortada en papel y que la superficie sea del mismo tamaño o más grande que la silueta. Vamos a recortar. Lo que sí es que quiero que tengas muchísimo cuidado para que después no quede muy delgada y se pueda romper. Desde aquí tienes todavía la oportunidad de ver que la parte de abajo quede bastante lisa para que después no sea difícil pararla. Que ahorita vamos a hacerle una base, no te preocupes. Y rociándole un poquito de agua podemos alisar las orillas para que quede bastante prolijo. Y me preguntan seguido qué pasa si se me cuartea, está muy frágil. En primera, como te dije hace un momento, es importante que no quede tan delgada esta silueta o cualquier pieza que vayas a hacer arcilla. Y si llegado al caso, pues la única solución es de que siempre guardes un poco de arcilla para que después se resane. Y como te mencioné, vamos a hacer una estructura. Para esto utilicé una regla y marqué 12 centímetros y luego de ancho 4 más. Y en la parte del inicio de enfrente van a ser 2 centímetros. Puntamos estas líneas para que quede esta como bajadita. Y estas cositas de aquí van a ser las aberturas para que se puedan introducir las piezas. Y embonen y quede bien. Este primero va a quedar en diagonal para que se recargue un poquito hacia atrás la silueta. Y este de aquí será para un palito de madera. Recortamos y ahora hacemos lo mismo de utilizarlo como planilla para recortarlo en la arcilla. Y procuramos que quede bien, que quede parejo las dos piezas. También por eso rocié un poquito de agua para que el resultado sea mucho mejor, más parejo, más liso. Y como puedes ver también estuve utilizando el mismo palo para que pues tenga la medida exacta. Y ya tengamos. Ay y te mentí, antes de dejar secar la silueta vamos a ir directamente a esta referencia de papel. Y vamos a ver a qué altura le vamos a hacer unos orificios para que después se puedan introducir los lentes. Creo para que entren gafas de distintos anchos voy a hacer el orificio un rectángulo largo de 2 centímetros aproximadamente. Y también hay que ver que quede derechito. Y también le vamos a hacer los orificios de los aretes. Y así es como quedó. Aquí tiene una leve cuarteadura, pero la verdad es que lo voy a dejar así por tiempos. Pero pues como te digo, puedes rezanarlo con un poquito de arcilla y dejándolo así secar. Ahora vamos a pintarlo. Pero para esto primero vamos a marcar los detalles. Yo voy a estar utilizando papel calca. Se puede encontrar muy fácil en la papelería. Y encima vamos a poner nuestra ilustración. Y vamos a procurar que quede lo más alineado. Y vamos a empezar a marcar los detalles. Y ahora sí vamos a ver cómo nos quedó. ¡Tarán! ¡Uh! Bastante bien. Y ahora sí, llegó el momento. Y aquí estamos pintando. Yo decidí usar blanco y negro, pero por supuesto que puedes usar colores. Pero ya que la ilustración original estaba así, estos colores utilicé. Primero le di una capa completa de blanco. Y poco a poco fui integrando gotitas muy pequeñas de negro para ir pintando las partes de gris que se notan en la ilustración original. Y como di la capa de pintura blanca, podía yo difuminar con los dedos o con el pincel para que se viera más bonito y diera el efecto. Y en sí, es sencillo. Al tener la referencia, fui haciendo poco a poco la ilustración. Es mucho negro y de pinceladas bien colocadas. Ya seco, nos encontramos con algo así. Vamos a tomar estos palitos y ya voy a embonar para que tengamos la primer estructura. Desgraciadamente no creo que sea suficiente con esto. Seguramente voy a necesitar otro soporte de un palito o algo así. Porque esto no es nada liviano. Fuera cartón solamente podría ser. Y sí, en efecto. Entonces voy a tomar este otro palo así y lo voy a amarrar y pegar y no sé, voy a estar haciendo cosas. Pero en sí, la estructura inicial es esta. Y así quedó esta primera parte de la estructura. Pequé esto aquí con silicón en ambos lados, por dentro y por fuera. Y ahora tengo este palito que si ves aquí recorté un poquito para que no solamente quede pegado y ya, sino que embone un poquito en el mismo palito de aquí que va a cruzar. Para que esto de aquí sostenga ligeramente nuestra silueta. Y sí, voy a pegar ahorita. Para recortar este espacio fue sencillo, solamente fue como pequeños pellizquitos con esta pinza de corte. Y se ve así más o menos. Y así quedó la estructura. Ya sé que enloquecé un poco con el silicón. Pero pues en este caso mejor que sobre que falte. Además de que lo hice en una superficie que sé que no se iba a quedar pegado. Puede ser en vidrio o en un plástico como este. El hecho que tenga todo esto de silicón hace que tenga todavía una base más segura. Y aunque se ve muy raro ahorita, sé que pintándolo se verá mucho mejor. Además de que esto va a quedar tapado. Porque lo que realmente quedará a la vista será esto. Así. Uy. Quedó perfecto. Estoy muy orgullosa. Pero aún así se alcanza a ver en las esquinas. Entonces lo vamos a pintar. Y ahora sí terminaríamos. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo el video del día de hoy. Este en especial me gustó muchísimo. Fue súper divertido. Las ideas estuvieron fluyendo mientras que más buscaba. Y espero que lo aprecies. Que te haya gustado. Siempre lo hago con mucho cariño y con mucho amor. No se te vaya a olvidar compartir. Dale like. Dejar tu comentario. Para que hagamos ese bello sorteo. Y sí. Creo que sería todo. Yo ya me voy. Pero no. Sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube por alguna razón no te notifica. No te preocupes tú y yo. Sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas. En un nuevo video. Y sí. Listo. Creo que ahora sí que no tengo nada más que decir. Bye. Bye. Bye.